¡Hitoria! ¡Hitoria! La discusión que está en segundo debate de la Asociación Pública Privada, que lo que pretende es darle facultad al Ejecutivo para que privatice, en el caso que tiene que ver con infraestructura del Estado, incluyendo servicios que brindan algunas instituciones. Eso es sumamente peligroso porque se deja en manos del Ejecutivo para que beneficie, en este caso, a sus más allegados, al Gobierno, y de igual forma se presta para actos de corrupción. De igual forma estamos rechazando el proyecto de Código Minero que se está discutiendo, como también nos oponemos a la ley que le da moratoria a los patrones en la cuota de obrero patronal, cuando se le condonan 135 millones. Y esto es sumamente grave porque la institución tiene sus problemas, debe de recuperar esos fondos de manera tal que pueda cumplir con las necesidades que tienen los asegurados. Es una política que va contraria a las necesidades que tiene la institución. De manera tal que estamos aquí protestando, se van a llamar acciones, es posible que esta semana haya un encuentro de dirigentes a acordar nuevas acciones. ¡Unidad! 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 Sobre el Código Minero, mira, ya nosotros tenemos 64 concesiones mineras en la comarca. Hay tres concesiones de exploración y explotación dadas por el gobierno anterior. Entonces este gobierno lo que ha querido es concretar esos proyectos mediante la modificación de un código minero. Este código pretendía en el mes de febrero que estados extranjeros pudieran ser dueños de las concesiones mineras en la comarca y en cualquier parte de este país. Por eso es que la población indígena estuvo más de un mes protestando contra este proyecto y fue derogado. Después de la derogación, el mismo presidente de la república decía que él lo derogaba porque él importaba un bledo, una guayaba, los proyectos mineros. Y nosotros esperábamos un anteproyecto de ley que proviera la minería en la comarca y también que protegiera los recursos naturales. Luego de ocho meses de conversaciones, lo que nosotros vemos es que el gobierno se ha burlado de los indígenas, lo entretuvo en la mesa de diálogo. El tribunal electoral, por su lado, también convocó elecciones espurias ahora en el mes de septiembre y eso entretuvo a muchos dirigentes de la comarca y una parte de la población. Por otro lado, también estamos aquí para protestar y exigir la derogación del proyecto de ley APP que pretende privatizar los servicios en este país y de una forma u otra entregar todo lo que tiene que ver con las instituciones del Estado. También estamos en contra de la persecución y destitución de los dirigentes que todos sabemos en este país, todo aquel que es dirigente y se opone a este régimen es perseguido y al final del camino destituido. Así que en el día de hoy estamos aquí en representación de la Federación Ismeña para exigir y protestar frente a estos diputados corruptos que lo que hacen es cada día entregar más los intereses del pueblo a la patronal de este país. Se nota como el gobierno o propiamente la asamblea de diputados nuevamente intenta vulnerar un anteproyecto, presenta un anteproyecto en contra, tanto para violar lo que son los recursos humanos, entre otras cosas, como propiamente lo que se está en estos momentos debatiendo que es lo público-privado, entre otras cosas que hablamos de lo que es la posible privatización del sector salud. Nuevamente se toca el tema de la minería, prácticamente todo un anteproyecto de ley muy parecido a la antigua ley chorizo. Nosotros estamos aquí diciendo presente, principalmente por el sector del estudiante, por el sector de la juventud, que nos vamos a mantener haciendo conciencia y nos vamos a permitir de una u otra forma que estas cosas pasen a espaldas de la juventud panameña. Para el pueblo lo quede el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo quede el pueblo, para el pueblo hay liberación. Liberación, liberación, liberación. ¡Gracias!